hola hola chicas bienvenidos todos un día más al canal y bueno hoy os traigo el maquillaje de elsa vale he intentado de hacer un copito vale espero que después nos salga un poquito mejor vale y os cuento nos vamos a ayudar hoy con varias paletitas vale ya sabéis que estoy siempre o casi siempre utilizando estas porque son las de los colores llamativos vale y es súper 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 sencillo vale lleva un delineador azul cobalto vale y por abajo lleva glitter como podéis ver todavía está sin terminar así que vamos a ir comenzando vale y vamos a empezar vale como siempre yo llevo unos días sin sellarlo y de momento me va funcionando así que nada vamos a coger el corrector y con la misma esponjita lo vamos a ir esparciendo vale y no lo vamos a sellar chicas no lo vamos a sellar queremos que esta vez la pigmentación sea un poquito más potente vale este maquillaje lo requiere bueno vamos a coger un una brochita vale de difuminar pero algo más pequeña porque lo que necesitemos es la de precisión vale es una brochita de precisión no vamos a utilizar la de puntitas más más abiertito vale vamos a coger una paleta que tenga exactamente un color así vale porque os enseño de esta paleta vamos a utilizar este y el del glitter vale y de esta paleta sólo vamos a utilizar este vale así que vamos a empezar con estas dos paletitas y vamos por el más oscurito vale y sin quitar exceso ni nada vamos a revisar antes de nada que no haya pliegue vale y chicas mirad un tercio del párpado va con este color vale un parpadito que es un tercio vale y ahora sí vamos a dar un poquito para arriba como si fuera para una transición vale y nos vamos a ayudar con la brocha de difuminar vale porque nos queremos que se quede muy cargadito así que vamos a hacerlo primero con la de precisión vale que se quede bien colocadito el color con su tono vale con su tono ya sabéis que el lado izquierdo debería de haberlo hecho antes de que el derecho pero como tengo la manía siempre lo hago al contrario al contrario vale y vamos a difuminar los chicas si veis que os hace falta un poquito más de color no pasa nada para la transición porque como después lo vamos a difuminar la transición porque como después lo vamos a tener que difuminar un poquito vale exactamente pues no pasa nada eso sí chicas tiene que quedar bien impregnado impregnado e impregnado del color en el párpado que ahí es donde va a predominar todo el juego de color y hoy lo requiere bueno vamos a ir con la con la otra paleta y vamos a ir limpiando la brocha con el limpiador en seco vale que nos va a ayudar mucho y vamos a coger ahora el color este de aquí y lo mismo chicas un tensión un tensión y los subimos hacia arriba vale si os tenéis que estirar un poquito el párpado para poder ver que nos quede piel lleguecitos lo podéis estirar sin problemas vale si os veis que os veis rayitas de los cortes os pasáis un poquito la difuminadora eso siempre lo hago yo vale y ahora por último chicas por último vale un momentito vamos de nuevo con la paleta donde hemos cogido el tono oscuro y ahora vamos a utilizar este vale que lleva brillito y brillito vale y ese es el que nos va a dar el huevo en este maquillaje este es el que va a dar brillito en este maquillaje este es el que va a dar la luz la iluminación y el huevo la luminosidad en este maquillaje vale no pasa nada si perdéis un poquito de los tonos vale por el clarito después se repone y ya está no hay problema vale vale ahora chicas vamos a coger para repasar si hemos perdido color vale yo acabo de meterme un poquito de sombra en el ojo vamos a coger una brocha planita y vamos a jugar primero con el tono del medio vale y vamos a repasar el tono vale con una brocha pequeñita ya sabéis que a mí me gusta mucho el repasar los tonitos porque después ocurre lo que siempre ocurre vale que es que se pierde el color y no lo reponemos y ahora volvemos a limpiar en el seco y cogemos otra vez el tono más oscuro y lo volvemos a aplicar nos van a volver a parecer rayitas vale pero tranquilas eso de las rayitas ya con la difuminadora vamos a limpiarle un poquito vamos a repasar que no queden cortes por la zona de la cuenca haciendo las mezclitas vale y simplemente así chicas últimamente estoy con las paredes bastante ligadas y esta cilia me está afectando y mucho vale ahora vamos a coger delineador y si es un delineador así en estilo azul cobertito muy 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 potente sin miedo vamos a hacer el trazo de la línea y esto es un pequeño truquito que yo estoy intentando y si sale bien lo iré probando vale porque estoy con la alergia con los títulos chicas obviamente tengo un poquito los ojitos cerrados porque estoy con la alergia y no quiero que por manos del demonio me caiga un poquito de delineador dentro del ojo ahora me muere bueno chicas vamos a intentar ahora de realizar el el copito vale el copito es simplemente una línea vertical vale si os tenéis que separar el pliegue lo hacéis vale ya veis que lo estoy intentando de recrear lo hago bastante grande vale ya sé que me va a salir un poquito chueco por la línea de abajo que me acabo de doblar pero bueno vale así que nada lo estoy intentando de hacer lo más sencillito posible vale así que no os preocupéis mira y ahora en la puntita una cosita así como unos pies de piquito como si hiciéramos una juve veis simplemente en la parte de arriba yo en la parte de arriba es donde y ahora lo he creado vale y lo otro que he hecho ha sido un hilo piquito de aquí arriba vale como si fueran uves para adentro vale imaginaros pero entero entonces vale así así muy sencillito vale voy a dejar que se seque un poquito el delineador blanco porque hoy abajo utilizaremos este vale es un glitter azul el delineador dame un momentito que se seque le voy a poner la base el corrector sellamos hacemos contorno y ahora vuelvo bueno chicas ya he puesto la base ya he puesto el corrector ya he sellado vale y vamos a utilizar ahora una máscara de pestañas y el glitter vale y voy a coger de aquí de este cajón la máscara de pestañas que yo creo que está ya en las últimas chicas vale bueno obviamente como ando con la reacción de mis alergias vale voy a intentar de de no pegarme mucho a la línea de abajo de pestañas pero lo voy a ver difícil no puedo hacerlo porque ya me están llorando los ojos un momentito chicas voy a pararlo y ahora seguimos bueno chicas me lo he tenido que acabar quitando vale porque me están empezando a picar todo y antes de seguir pues mira vamos a utilizar uno que es muy parecido al que me acabo de quitar entonces pues esperemos que con este no me haga más falta pegamento no yo creo que no vale espero que no que ni pegamento ni nada sino que lo pueda yo poner porque la primera vez que hice este maquillaje lo hice directamente con este glitter para no complicarme mucho la vida bueno ya está es que es lo bueno que tienen las paletas de revolución y esto no es una promoción ni nada vale os lo digo porque es que son paletas que a mí me gustan muchísimo vale no puedo evitarlo porque es que en cualquier paleta de las que tengo ya habéis visto que tengo mucho 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 demasiado demasiado vale pues la verdad no voy a mentir es una marca que me gusta mucho mucho vale creo que 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 es que no sé si lo habré dicho alguna vez pero es de mis favoritas ya vio una base que se me ha terminado y en cuanto pueda tengo que ir a por ella pero tengo muchísimas bases o sea que por base no es os lo digo en serio que es que es que es una verdadera pasada bueno chicas nos vamos a hacer un poquito las cejas vale pero voy a utilizar más que esto porque vamos bien de tiempos y si me da tiempo hoy chicas antes de que esté este vídeo de las 5 tendréis un vídeo de como yo me hago la limpieza y de todo vale una rutina vamos a hacer la rutina de lo que yo de como yo me cuido mi piel después de levantarme hacer un cuidado de hacer la grabación justamente detrás y os explicaré uno de los productos nuevos que hice en el último haul de primal que os comenté que no me echabais que no me echabais mucho a cuenta porque todavía ni lo había probado ni lo había leído ni me había enterado de nada vale pero ya si porque ya llevo unos días vale ya se como es ya se cual es ya se como actúa y os digo que a mi me está yendo super bien porque mirad como tengo todo vale apenas se me aprecia muchas de las cosas que me se notaba hace unos días apenas me las he hecho y no ya me veo cambios me veo ya me veo cambios no hay que negarlo así que vamos a hacer el contorno y a ver si puedo hacerlo y ay es que tengo ganas de estos nudas chicas que a ver que me pongo un delineador que me afecta vale vamos a hacer hoy el contorno esto de cambiar de mano es una pasada vale porque es que como me tengo que guiar porque aquí tengo la inflamación todavía un poquito marcadito pues exactamente por eso yo creo que me que me no termino antes pero yo digo que hoy eh por lo menos vamos a hacer hoy en cámara lo que es el contorno bueno Elsa lleva un labial rosa ¿vale? lleva un labial rosa un ruborcito así rosita porque lleva ella su su dos buenos rosaditos voy a coger un rosita bastante fuerte ¿vale? así como quitar el exceso ponerlo aquí atrás porque no quiero marcar mucho porque este color que pigmenta que da miedo hasta de colocar mirad yo decía yo que que da miedo da miedo este color pero bueno es que es el que ella es el tono de sus mejillitas ¿vale? entonces vamos a hacerle la más similitud posible y es que se me nota se me marca mucho ¿veis? que yo llevo unos días que me noto siempre toda esta zona muy marcada entonces ahí me guío por mi por mi cachetito lleva el iluminador muy 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 sutil pero bien marcadito en su nariz respingoncita vamos a colocar justamente aquí vale yo voy a colocar un poquito aquí y justamente aquí y algo aquí vale no mucho no mucho y ahora sí chicos vamos a buscar el labial rosa que lleva Elsa que es como un poquito así no es fucsia pero casi vale no es fucsia es como un tono así pero yo no se lo pondría así yo pondría algo menos fuerte bueno es que este ya es demasiado fuerte yo creo que es este es este lleva como una especie de rosadilla no quiero que me pase lo de allí vale entonces así mira digo yo siempre que que mis labios son chiquititos y siempre dan algún problemita no tocarme mucho bueno chicas pues espero que os haya gustado mañana vamos por el de Anna y el lunes estará el último ya vale ya que han solo dos y mañana haremos el de Anna el de Anna es algo más más facilito vale es más fácil lleva rosita lleva azul pero son dos tonos muy fuertes vale porque los dos maquillajes estos son de la primera película hay maquillajes también de la segunda película de Frozen 2 pero hay uno que especialmente me encanta que es el de Forever Frozen Forever Party o algo una cosita así que es un mini corto es una mini película cortita vale que es cuando lo de la estación de primavera y verano una fiesta que se hace que ahí está gracioso los maquillajes son chulísimos quiero intentar buscarlos vale para intentar recrearlo así que las chicas cualquier cosita me lo dejáis en las cajitas de comentarios en la zona de comentarios cualquier cosita que queráis me lo podéis comentar o preguntar y ya sabéis que si os gusta darle like suscribiros activar la campanita para que os llegue todas las notificaciones y compartir vídeo si os gusta y nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito ¡Gracias!